En el año de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La idea de crear este día se originó de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta fecha se escogió para conmemorar la Declaración de Namibia, África, en la que peleaban por el fomento de una prensa africana independiente y pluralista. Por lo que la UNESCO decidió declarar este Día Mundialmente para la Libertad de Prensa. En este día, se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa, se evalúa la libertad de prensa, además se defienden los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y rinden homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su trabajo.